Muy bien, estamos de regreso, listos para revisar lo que nos ha dejado esta primera parte en el compromiso del Delfín ante Musuruna, un compromiso que lo gana el cuadro del Delfín, que se encontró un gol en una errática salida del portero Favón, pero que me parece que se ha permitido mejor el control del partido. Un remate desde afuera, Juan Diego Rojas. Probándolo el arquero Adonis Favón. Minuto 18, viene un tiro de esquina. Desde la derecha, vean la volea que suelta Juan Diego Rojas, luego de un rechazo corto de la saga del Musuruna. Cumbicus, digo Cumbicus, Quilumba peinó hacia atrás y la volea de Rojas. La respuesta de Favón formidable, pero a renglón seguido se equivoca Favón. No calcula la salida y el gol defensa Jefferson Nazareno, saguero central del Delfín. La aprovecha. Previamente el movimiento Nazareno para desprenderse de la marca fue buena. Lo tenían tomado y el hombre retrocede para ganar espacio y quedar de frente al arco. Y el error del arquero. Con carácter, asumirlo. Buena intervención, buena llegada. Buen centro, está el cabezazo en el palo. En el palo, impresionante. Rodríguez. Rodríguez, Ollola, buena proyección de Ollola en el área. Ollola, sigue Ollola. Ahí está Ollola, Lisboa, no golazo. ¡Gol! ¡Gol! Sobraña Ollola en una maniobra espectacular, señoras y señores. Para que el número 10 ponga el segundo tanto en el compromiso. Dostel Fitch. ¡Cero! Para Mucho y Runa. Cantando bajo la lluvia, sí. Esa es una canción norteamericana histórica y legendaria. Cantando bajo la lluvia. Aquí está Ollola. Nos regaló esta joyita. No importa. Lleve, truene, relampaguee. Puede ser la tercera. Ahí está la maniobra. ¡Gol! 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 Aniquidado. Tres suelas del fin. Cero para Mucho y Runa. Le sale un golazo a Penilla. La pelota la peina Blanco, el colombiano. Él es el que peina. El toque es ligero, pero perfecto para que le quede a Penilla. Y esta es la especialidad de Penilla. Duelo manual.